Puerto Morelos comenzó a vivir anoche la fiesta del Carnaval 2024, con la designación de sus soberanos en las diferentes categorías, quienes acompañados por sus comparsas presentaron bailes en los que predominaron ritmos afrontillanos, coloridos vestuarios, alegría y la tradicional convivencia familiar. Salsa, cumbia, merengue, mambo, ritmos africanos y diversas mezclas se escucharon durante el evento en el domo deportivo de la colonia Zetín Agasca, abarrotado por familiares y amigos de los aspirantes a reyes, quien les manifestaron su apoyo con porras y carteles y aplaudieron cada baile. Esta tradicional fiesta estuvo encabezada por José de Jesús Espinoza Payán, secretario general del ayuntamiento, en representación de la presidenta municipal Blanca Meraritziu Muñoz, quien destacó que este evento marca el inicio de unas festividades que nos unen como comunidad, nos llenan de orgullo y fusionan música, color, tradición y diversión. Puerto Morelos se encuentra listo para participar en la edición número 44 de la Feria Internacional de Turismo FITUR de Madrid, España, que se realizará del 24 al 28 de enero, con el objetivo de apuntalarse como destino gastronómico de excelencia del Caribe mexicano. Al respecto, el secretario municipal de Turismo Sustentable, Miguel Cámara Ruiz, comentó que Puerto Morelos llega totalmente fortalecido a este punto de encuentro global de profesionales de la industria turística y la feria líder de los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, organizado en el recinto IFEMA Madrid. Las estrategias implementadas por nuestro presidente municipal, Blanca Meraritziu Muñoz, en este 2024, Puerto Morelos, se mostrará al mundo como un destino gastronómico de clase internacional, sin descuidar ninguno de los segmentos que tradicionalmente lleva a las vitrinas de promoción en México y en el extranjero, como la infraestructura hotelera, los servicios náuticos y la ruta de los cenotes. La presidenta municipal, Blanca Meraritziu Muñoz, realizó un recorrido por los accesos a las playas públicas de Puerto Morelos, con el objetivo de realizar un levantamiento de imágenes y un listado de las principales necesidades para el embellecimiento de estas áreas, en beneficio de turistas y habitantes de la localidad, acompañada por el secretario municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, el director general de Servicios Públicos y el director del Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano. La alcaldesa indicó que se proyecta el mejoramiento de la imagen y los servicios en cada uno de ellos. El recorrido que inició en la zona conocida como Cayuce y concluyó a un costado del Hotel de Fires. El compromiso asumido por su administración fue precisamente darle mantenimiento a estas áreas, que son el acceso a los arenales, por lo que diariamente caminan quienes eligieron a Puerto Morelos para pasar sus vacaciones. En las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, reinició el trámite de licencias de conducir, que a partir de este año está a cargo del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Se trata de dos módulos que tendrán la capacidad de imprimir hasta 100 micas por día, en beneficio de los conductores. El horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. La presidente municipal, Blanca Meraritz y un Muñoz, acompañada por el oficial mayor, José Luis Jonathan Young Mendoza, y el titular de Seguridad Pública, Alfredo Valdés de León, fue la encargada de poner en marcha el servicio con el trámite de su licencia, en el que pudo constatar que éste tardó alrededor de 10 minutos. Invitó a las y los portomorlenses que conducen algún vehículo a que acudan a Seguridad Pública a tramitar su licencia, si ya venció o está por vencer, y también a quienes la solicitarán por primera vez. Los requisitos y costos los pueden consultar en la página qroo.gov.mx, diagonal, imoveqroo, diagonal, información de licencias, diagonal.